Está nuestro capitán, listo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Podemos arpar, claro? Muy bien. Empezamos, como todas las noches, con el informe internacional de Matías Morales. Corea del Norte realizó ayer a la noche una nueva prueba de misiles balísticos, lanzando uno en dirección al mar de Japón, que recorrió 900 kilómetros antes de caer al agua. Pero mientras el gobierno de Pyongyang afirma que el proyectil era uno intercontinental, capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos, los norteamericanos y los rusos aseguraron que se trató de un misil de mediano alcance. El Ministerio de Defensa de Japón y las autoridades de Seúl declararon, por su lado, que las características de vuelo y la altura alcanzada indican que la versión norcoreana es verdadera, por lo que podrían estar en lo correcto al catalogar el lanzamiento como histórico. A su vez, Jeffrey Lewis, director del programa de no proliferación del Este Asiático, se mostró seguro de que el misil fue intercontinental. Donald Trump reaccionó al ensayo norcoreano, preguntándose si su mandatario no tenía nada mejor que hacer con su vida, y mostró sus dudas de que Japón y Corea del Sur toleraran mucho tiempo más. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense intentó presionar otra vez a China, pero llamó la atención que la réplica se limitara a estos dichos, ya que hace unos días declaró junto a su par surcoreano, Moon Jae-in, que la paciencia estratégica de su país se había acabado, y tiempo atrás aseguró que no permitiría que el gobierno de Kim Jong-un lograra fabricar un misil balístico intercontinental. Por otro lado, el ensayo tuvo lugar en las horas previas a la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, y días antes de la reunión del G-20, que comenzará este viernes en Hamburgo. Bien, Matías, muchas gracias. Un poco más de Corea, Pedro, ¿no? Y sí, porque además nosotros tenemos que seguir día a día lo que está haciendo Matías Morales en Estados Unidos, porque tiene que ver con la primera potencia mundial preparándose para la reunión del G-20 esta semana en Alemania, y acá no es solamente Estados Unidos y Corea del Norte, acá estamos hablando de seis países que son potencia, que están involucrados. Fíjense, Japón, hoy la prensa japonesa por supuesto le dedicó una gran cobertura a la prueba del misil de Corea del Norte, está por supuesto Corea del Sur, está Rusia, está China y está Estados Unidos. Y si bien Rusia y China pueden tomar distancia de lo que hace Corea del Norte, también le dicen a Estados Unidos, cuidado, no hagan más estos ejercicios militares que irritan a Corea del Norte, porque si bien Rusia y China, reitero, tienen distancia respecto a lo que hace Corea del Norte, son conscientes que el problema no es solamente Corea del Norte. Ahí hay que leer siempre a los estrategas de la política exterior estadounidense para entender por qué Rusia y China entienden que Estados Unidos los tiene a ellos como enemigo a largo plazo más allá de Corea del Norte. ¿Hasta dónde llega el misil que lanzaron los norcoreanos? No lo sabemos. Ellos dicen 5.500 kilómetros. Esto implica, Víctor Hugo, que podrían llegar a la costa de los Estados Unidos. Es el lanzamiento número 13 de este año. 13 lanzamientos este año. Lo que demuestra un poderío militar. Y muchas veces he dicho, si Estados Unidos no ataca Corea del Norte y no lo destruye como lo hizo con Irak, es porque justamente teme que efectivamente tenga el armamento nuclear. ¿Teme o temer? Bueno, estás hablando de Michel Cuerda Floja Temer. Ya pasamos a otro escenario. Michel Cuerda Floja Temer dijo hace unos días que no iba a viajar a la reunión del G20. Bueno, ahora dijo que sí iba a viajar. Efectivamente se está moviendo la cuerda floja, está haciendo equilibrio. El Senado hoy aprobó algo importante, una medida de urgencia para que la semana que viene, el 11, se trate definitivamente lo que es fundamental para Temer, los empresarios y quienes lo sostienen. La reforma laboral, eso es lo más importante. ¿Qué hará Temer en la reunión del G20? Él sigue convencido que está al frente del país. Otros piensan que está a la cuerda floja. Gracias, Pedro. Un gusto. Bravo. Alejandro Bercovich, anoche, en el minuto 1, a propósito de su presencia en Corea, de lo que estuvimos hablando hasta hace instantes, nada más, con Pedro Brieger. El riesgo de una guerra termonuclear que preocupa a todo el mundo es lo que se respira aquí, en el lugar más al norte de Corea del Sur, el lugar donde se unen las dos Coreas, o más bien donde se separan. Lo que hay a nuestras espaldas es la zona desmilitarizada, un lugar paradójicamente plagado de militares, donde no se puede grabar, lógicamente, por cuestiones de seguridad, pero donde se respira esa tensión, cada vez más potente, en la medida en la que Pyongyang lanza nuevas pruebas nucleares y nuevos misiles, y en la medida también en la que Occidente recrudece su presión para tratar de evitarlos. Ese puente y esa vía de ferrocarril es lo último que une a Corea del Sur con Corea del Norte. Estamos a las puertas de la zona desmilitarizada, el lugar que quedó tras el amnisticio de 1953, y en el que ahora, en 2017, hay cada vez más medidas de seguridad por la tensión renovada entre Seúl y Pyongyang. Hubo 3 millones de muertos en esa guerra, se volcaron más de 3 millones y medio de litros de napalm sobre Corea del Norte, un país que tenía 22 ciudades importantes, y de las cuales 18 fueron destruidas en más de un 50%. Las huellas de esa guerra de hace más de 60 años todavía se respiran acá, a orillas del río Imjin, en el lugar más caliente de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Aunque la tensión es cada vez mayor entre las dos Coreas, aquí, a inicios de la zona desmilitarizada, hay un parque de la reunificación, donde cada día llegan miles de turistas para ver la última vía férrea que unió a las dos Coreas, la última locomotora que cruzó de Corea del Norte a Corea del Sur, y mucho, pero mucho alambre de púa, que es lo que se ve por montones acá, a orillas del río que divide los dos países. La última locomotora que unió a las dos Coreas, también es un atractivo turístico acá, en el inicio de la zona desmilitarizada. No importa que la guerra siga, no importa que de vez en cuando, cada vez más seguido, haya escaramuzas entre los dos países, y que las provocaciones de Donald Trump y de Kim Jong-un hayan puesto varias veces al borde de la guerra termonuclear a estos dos países. Acá, la gente sigue viniendo a divertirse. Aquí en Imjangak, la frontera con la zona desmilitarizada, hay un puente, el Puente de la Libertad, donde se intercambiaron por última vez, después del armisticio de 1953, los prisioneros de guerra de las dos Coreas. Acá, la gente deja sus deseos de reunificación de las dos Coreas, escritos en banderas y en cintas amarillas. Y todo el día suena la canción con la cual los coreanos expresan el deseo de volver a reunificarse. Parte del costo de haber sido subsidiados tantos años por Estados Unidos, fue haber tenido que mandar soldados a otras guerras, como por ejemplo la que peleó Chung Sog Kung, es veterano de la guerra de Vietnam. Como coreano, fue a pelear junto con los norteamericanos en Vietnam. ¿Dónde fue que peleó exactamente? Yo me viajaba, por eso me viajaba, por eso me viajaba. Por eso me viajaba, por eso me viajaba, por eso me viajaba. Ninoa, Camp Nan, Tuyoa. Cuando yo viajaba en Camboya, Ninoa y las otras zonas de ciudades de guerra de Vietnam. Ninoa y Ninoa, Camp Nan, Tuyoa. Y aquí tiene las fotos que entreguen, están expresadas las fotos que entreguen. ¿Senseñ님께서 이렇게 전시를 하신 사진들이 aquí 많이 전시되어 있나요? Sí. Yo entregué las fotos que tenía yo para mostrar a los visitantes la tragedia y la tristeza de la separación de los pueblos. Ninoa y Ninoa y Ninoa y Ninoa y Ninoa.